Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, con este video terminamos los signos zodiacales. Ya vimos los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de aire, y ahora vamos a ver los signos de agua. Cáncer, escorpión y piscis. Así es que voy a mover la energía, voy a mover el tarot, y vamos a ver qué le depara, qué le espera este mes de febrero, mes del amor y la amistad, a estos tres signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Así es que bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes por ver mis videos. Muchísimas gracias. Sigan dejando sus comentarios, sigan compartiendo, denle manita arriba, suscríbanse, y bueno, sigan observando los videos. A mí me gustaría que de verdad los vieran hasta el final. A veces yo sé que, bueno, las personas tendemos a no terminar de ver los videos, pero yo les sugiero que los vean hasta el final para que el mensaje que se encuentre ahí, bueno, pueda llegar a las personas indicadas. Gracias a todas las personas también que me dejan sus mensajes y están ahí constantemente activos en mi canal de Quitado44. Así es que bueno, con este video terminamos la serie de cuatro, fuego, tierra, aire y agua. Así que vamos a ver los signos de agua en este momento. Comencemos con cáncer. ¿Qué le espera? ¿Qué le viene? ¿Qué le depara a este mes de febrero? Mes que vamos a comenzar, mes del amor y la amistad. ¿Qué viene para ti, cáncer? Vamos a ver qué viene para ti en este mes de febrero. Personas que están retomando sus estudios, bueno, siento que en este mes de febrero van a comenzar a ver cómo retoman el estudio, cómo retoman la carrera. Muchos van a regresar a la escuela. Personas que tal vez ya habían dejado eso o lo dejaron por un momento por hacer algo, otras actividades. Bueno, ahora para muchos signos de cáncer retoman los estudios. Te veo enamorado, cáncer. Aquí hay una persona que definitivamente te ama, pero también siento que van a seguir llegando personas a tu vida. Eres una persona en constante movimiento y que te gusta no quedarte en un solo lugar. A ti te gusta moverte, eres muy amoroso, tienes amor para darle a todo el mundo. Eres una energía que hasta en este momento ha logrado todo lo que ha querido. Viene para ti este mes de febrero una estabilidad económica. Vas a comenzar a ver cómo comienza a fluir tu dinero, pero también siento que vas a obtener un empleo que siempre quisiste en el cual vas a tener más fluidez económica. Porque en este momento yo veo como que trabajas no lo suficiente o tu empleo no era lo suficiente para tener esa economía fluida, pero en este mes de febrero viene un cambio con respecto a lo que es tu trabajo. Vas a estar estable en lo económico y vienen cambios para ti con respecto a tu estudio, comienzas y tu dinero. En el amor, ya te lo dije, estás bien, tienes una pareja, pero aquí veo que van a seguir llegando más parejas a tu vida. Para el signo de cáncer, personas que quieran cambiar su trabajo en este momento, este mes es el adecuado. Comenzar a buscar, comenzar a moverse para las personas que quieren que su dinero fluya más, es tiempo de comenzar a buscar nuevas oportunidades. Muchos de ustedes van a ser contratados en otra empresa y muchos van a ser referidos por alguien a quien ya conocen a esta nueva empresa también. Deja los pensamientos negativos, cáncer, porque tiendes mucho a pensar en negativo. Recuerda que todo lo que atraes con tu mente es lo que el universo te da. Muchos de ustedes del signo de cáncer este mes de febrero van a dejar su empleo. Siento que se van a mudar. Tienen sueños y sueños que pueden ser de moverse a otro empleo donde su economía mejore. Mucho trabajo viene para ustedes. En la salud, para ti, cáncer, tienes que cuidar mucho lo que tiene que ver con el área del cuello y el pecho. Puede ser que comiences a tener un poco de dolor en esta área. La garganta también se ve un poquito afectada. Y bueno, siento que también pueden ser tus piernas que están... Puede ser que pases muchas horas parada en tu trabajo o parado y eso te está afectando tus piernas. Proyectos para ti, cáncer. Veo la compra de una casa, la realización de un negocio. Siento que el dinero comienza a fluir. Vas a conseguir un nuevo empleo donde vas a tener las horas que necesitas. El dinero va a comenzar a fluir. Muchos de ustedes van a tener un puesto dentro de su trabajo donde se quedan. Muchos se van a salir de ese empleo, ya no son felices, quieren algo más. Pero para las personas de cáncer que se mantienen en su empleo, aquí les viene un puesto más arriba. Les van a dar responsabilidades y con esto, bueno, viene un aumento también de dinero. Vamos a ver en el amor. Cáncer, para ti en el amor. Hace no mucho, acabas de terminar una relación y esta persona parece que tenía otra pareja a la vez que contigo. Tú estás todavía muy enamorado de esta energía y siento que todavía esperas a que las cosas se den entre ustedes. Pero definitivamente aquí sufriese una traición de una persona. Tú todavía estás muy enamorada, enamorado, todavía tienes sentimientos. En este mes de febrero, para ti cáncer, esa persona y tú van a tener un encuentro. Y se van a sentar a hablar y bueno, veo cómo se van a dar una nueva oportunidad. Lo que en el pasado me dice que tú rechazaste lo que esta persona vino a ofrecerte. Porque obviamente tú fuiste la persona traicionada y afectada y en su momento tú no quisiste aceptar nada de esta persona. Pero ahora ya estás en otra energía. Ahora ya soltaste, estás liberando todo ese peso. La traición ya no duele como antes. Esta energía se va a acercar a ti porque aún te ama también. Y siento que va a venir una nueva oportunidad para ustedes. Ustedes son almas gemelas cáncer. Tienes que dormir un poco más cáncer. Siento que te acuestas con mucho sueño, pero ya cuando estás en tu cama, ese sueño se va. Comienzas a pensar y a pensar y a pensar en una y en otra y en otra cosa. Tienes que enfocarte en que el sueño es el descanso de tu cuerpo, pero también de tu mente, de tus pensamientos. Tu economía veo que ha estado un poco inestable. Pero en este mes de febrero vienen cambios. Ya te lo dije con respecto al trabajo. Y aquí viene fluidez para ti. Pero no como tú la quisieras. O sea, no viene una fluidez así enorme. No. Lo tuyo va a ser progresivamente y poco a poco. ¿Ok? Así que eso fue para el signo de cáncer. Ahora vamos a ver para el signo de escorpión que le depara, que le espera este nuevo mes de febrero. Salud, dinero y amor. Para ti, escorpión, también acabas de terminar una relación no hace mucho. Y esa persona aún está en tu vida. Es como que terminaron, pero siguen. Se siguen viendo de vez en cuando y eso duele demasiado. Hubo muchos problemas y la relación no terminó bien. Aquí hubo mentiras, hubo engaños y cosas que se ocultaron. Incluso tu pareja tenía una relación por fuera de la tuya. Y esta fue la razón por la cual ustedes terminaron. Aquí se metieron todas las personas que se pudieron haber metido. Tu familia, la familia de la otra energía, hermanas, cuñadas. Todo esto se vio bastante, bastante fuerte al grado de que la familia tuvo que intervenir. Para ti esto terminó definitivamente y tú no piensas dar una nueva oportunidad. Te veo solo o sola en ese momento. Ahorita tú no quieres saber nada con respecto a lo que el amor. Tú ahorita lo que quieres es disfrutar, quieres vivir tu vida, quieres sanar tus heridas y yo te veo solo o sola. Obviamente va a haber personas que van a llegar a tu vida y personas de entrada y salida, pero no alguien estable. Y eso porque tú así lo has decidido. Eres una persona económicamente estable, tienes tu trabajo. Muchos de ustedes, de muchos de los escorpiones tienen hasta dos trabajos. Son personas muy trabajadoras y responsables. Y siento también que tu dinero te rinde mucho. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de escorpión que ayudas mucho a otros, a tus familiares principalmente. A veces tiendes a ser un poquito codo, pero bueno, cuando necesitan de ti, tú estás ahí para apoyarles. Has logrado muchas cosas con respecto a tu vida personal. Muchos logros tanto económicos como materiales y personales. Pero siento que hay una tristeza muy profunda en tu corazón, escorpión. Algo que en el pasado dolió mucho y aún llevas cargando ese dolor hasta ahorita. Y lo vas a seguir llevando hasta tu futuro. Muchos de los escorpiones están casados y veo una separación. Aquí viene una atracción, recuerden, para los escorpión. Algo de lo cual se van a enterar y esto va a fracturar tu relación. Y ya pasó para muchos, ¿ok? Y para muchos va a pasar en este mes de febrero. Y siento como esto se va a terminar. Aunque económicamente, tú mismo lo dices, yo económicamente estoy muy bien. Pero en el amor las cosas no me salen como yo quiero. Vamos a ver tu salud, escorpión. Tienes una buena salud. Eres una persona que toma las cosas con mucha tranquilidad. Eres una persona que no se... Que no se deja llevar por lo que otras personas le dicen. Un carácter fuerte. Eso sí, eres muy dominante. Eres muy decidido. Y cuando te enojas, explotas y acabas y terminas con todo el batallón. Pero tu salud, bueno, lo único que veo en tu salud puede ser que sea tu espalda y tu cabeza. Pero me dicen que con respecto a otras áreas de tu cuerpo, todo está bien. Para las personas que son hombres, los escorpios tienen que comenzar a ver lo que es el tema de próstata. Por ahí comienza a haber un problemita de que ya sabes, como que siento que a la hora del cuchiplancheo ya no estoy dando el 100. Ya me siento como que algo cambió en ese aspecto. Bueno, para los que son hombres tienen que ir al urólogo y chequear su próstata. Así que esto fue para el signo de escorpión. Vamos a terminar con el último signo de agua. El signo de Pisces. ¿Qué le depara a Pisces en este nuevo mes de febrero? Salud, dinero y amor. Ok. Para Pisces. Vienen triunfos para ti. Por fin vas a lograr eso que tanto has deseado. Por fin viene para ti esa estabilidad, tanto económica como personal. Por fin vas a tener ese hogar que tanto deseas, esa familia. Este mes de febrero se concreta algo con una persona que ya está en tu vida, Pisces. Ya está, pero simplemente esa persona estaba como retrasando el compromiso. Bueno, en este mes de febrero parece que esta persona va a regalarte algo muy especial. Bueno, puede ser el anillo de compromiso. ¿Por qué no, verdad, Pisces? Pero aquí viene un triunfo para ti. Y siento que muchos Pisceanos es el mes donde van a recibir un regalo súper especial. Ya les dije, puede ser un anillo de compromiso. Tiendes mucho a aislarte, Pisces, y a no contar tus cosas. Yo sé que no eres desconfiado porque ya te han fallado, pero siento que deberías de sacar todo eso, toda esa carga que tienes dentro. Llora, grita, saca toda esa furia que tienes dentro de ti. Tiendes mucho a aislarte y a ser como muy introvertido. También eres muy directo y eso a veces lastima a las demás personas. En tu vida hay una pareja la cual te ama, pero siento que esta pareja es un poco posesiva y celosa contigo. Y eso a ti no te gusta porque tú, Pisces, eres una persona que le gusta la libertad, le gusta que confíen en él y no le gusta que lo aprieten y lo asfixien. Bien, vamos a ver tu salud, Pisces. Tienes que cuidar tus riñones y aquí hay un problema para las que son mujeres, matriz, ovarios, cuyo uterino, quistes, miomas, en lo que vienen siendo los ovarios. También muchas pisianas están sufriendo lo que viene siendo la presión arterial y también hay algo en tus piernas. Puede ser coagulación sanguínea en tus piernas para las personas que son mujeres. Para las personas que son hombres, bueno, veo aquí que puedes estar pasando por un problema de hígado graso o puede ser la vesícula biliar también porque tiendes a ser muy corajudo y te tragas todo, no sacas nada. Mamá, te sientes atrapada o atrapado en una situación que no sabes cómo salir. Cuida mucho tu corazón, Pisces, colesterol alto para los pisianos. Es tiempo de visitar el médico. Tu economía, eres estable económicamente. Muchos pisianos ya trabajan por su cuenta, trabajan desde casa, tienen un pequeño negocio, ventas, cualquier cosa que tenga que ver. Tienes proyectos a futuro de comenzar o expander ese pequeño negocio y hacerlo más grande. De esto depende también o van a comenzar a depender otras pocas personas que tú contrates para tu negocio. Pero trabajo, Pisces, a ti te sobra. Eres una persona muy bendecida. Vienen nuevos comienzos para ti en este mes de febrero. Con respecto a lo que tu economía y tu trabajo, porque dicen que tú eres una persona que tiendes a lograr siempre lo que tú deseas. Tienes todo para comenzar y continuar con tus proyectos. Vas a recibir un dinero que tal vez sentías que ya no llegaba. Bueno, Pisces, este mes de febrero puede ser que comiences a recibir ese dinero. Pero ten mucho cuidado a quién vas a meter a tu negocio, porque puede ser que personas por ahí con envidia, malintencionadas, quieran tumbarte lo que tú tanto has logrado con tu esfuerzo, Pisces. Así es que vamos a terminar este video aquí. Los signos de agua. Con este video terminamos todos los elementos, todos los signos zodiacal. Así es que los voy a dejar. Recuerden, nos vemos mañana sin falta. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos, salmitas. Gracias.